Necesidad Porque estoy bien hinchada las canillas y todo me hinchamos Él dijo que le dolía la nuca de repente y después me duelen las canillas Capacidad Personal médico y paramédico de esta área es bastante poco para la cantidad de pacientes que estamos viendo, los vemos sobresaturados En promedio 150 personas ingresan diariamente solo a la unidad de emergencias del Hospital Rosales Todos urgen de atención médica, pero en ocasiones la espera se prolonga por varias horas Las condiciones no son las más adecuadas, la demanda es mucha y la capacidad de atención poca, dicen algunos pacientes Tanto enfermos que hay, la situación se complica y ahí es donde sinceramente a veces a uno ni lo atiende No se quejan sobre el trabajo de los médicos, pero sí de la espera en medio de sufrimiento Al final está la operación, el pasillo que vaya a la mano derecha Don Edgardo se lesionó a uno de sus miembros inferiores Él padece diabetes y eso empeoró su situación, al grado que tendrá que someterse a una amputación Lamenta la atención tardía Para otros la historia pareció por un momento dar un giro favorable, pero luego todo se salió de control La llamaremos Lisette, ella llegó hace 15 días con su hija quien padecía leucemia, fue dada de alta antes de tiempo, dice Este martes falleció Le pusieron las plaquetas y me las dieron Y así, allá la tuve en la casa, la tuve mal Pero esta es solo una de las áreas del hospital Rosales en las que a diario se brindan consultas Y son atendidas decenas de salvadoreños Tenemos un promedio de 800 a 900 pacientes en la consulta externa 700 en hospitalización y 150 a 200 en la unidad de emergencia Tanto médicos como pacientes están conscientes de la enorme necesidad que existe de fondos Que les permitan dar y recibir una mejor atención Para este año se tiene en espera la construcción de dos nuevos hospitales en la capital Que según las autoridades vendría a solventar la problemática Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares